Estoy muy feliz de estar de nuevo con ustedes en este programa Propuesta Semanal en ausencia del ingeniero Ramón Núñez Ramírez. Hoy tengo el placer de tener como invitado a la entrevista central de este programa a mi querido amigo Rafael Paz, quien es un destacado miembro del partido Fuerza del Pueblo y con quien tocaré muchos temas de interés en este momento. Quédese con nosotros en Propuesta Semanal. Hemos visto durante parte del año pasado y el inicio de este los diferentes procesos de corrupción que tenían que ver con el gobierno anterior y con el gobierno del PLD. Específicamente me voy a referir al caso Medusa en el que está encartado fundamentalmente Jean Alain Rodríguez, que en ese momento era el procurador general de la República. Pues bien, hubo un juicio, recordemos que estuvo preso durante 18 meses, que logró prisión domiciliaria, bueno, en fin, con grillete y todo ese tipo de cosas. Pues ahora hubo un juicio preliminar donde él expuso. Y una de las cosas que dijo es que si llega, después de argumentar toda su defensa e insistir en que es inocente, dijo que si el caso va a juicio de fondo, él va a llamar a testificar a la procuradora actual, Miriam Germán, y a su adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos. ¿Por qué él dice que va a hacer eso? Bueno, él dice que cómo es posible que siendo el culpable de lo que se le acusa en relación a la nueva cárcel de la Victoria, resulta que se actualizaron 11 contratos que él firmó. De igual manera, también, cómo es posible que siendo eso, digamos, la mayor muestra de corrupción de él, resulta que a los contratistas se le pagaron más de 220 millones de pesos en adicionales de esas mismas obras. Bueno, en fin, me imagino que vendrá ahora la decisión de si realmente se va a juicio de fondo y si es verdad que él va a cumplir su promesa de llamar a Estrado, a la magistrada Germán y a su adjunto Piñeira. Sería un caso bastante extraño que precisamente el Ministerio Público, que es quien está acusando, se convierta en una pieza de descargo. Realmente eso sería posiblemente un caso único en la historia jurídica dominicana. Bueno, esperemos a ver en qué continúa esto. No puedo dejar de hablar de algo que me sonrío al hablarlo porque se trata del tema pasaportes. O sea, como un tema tan que ni siquiera formaba parte de los problemas que teníamos, todos vivimos la ocasión de sacar un pasaporte VIP en un día y de manera normal, qué sé yo, una semana o un poco más de una semana, hemos llegado al momento donde VIP, yo lo saqué solicitado en enero, lo recibí en diciembre, lo recibí en enero, VIP. Y tengo la experiencia de una hija, una hija que vive en Londres, en Inglaterra, en Londres, de que estuvo aquí en diciembre, tan pronto llegó en enero a Inglaterra, llamó para pedir la cita, la cita se la pusieron para abril, es decir, tres meses después, y en abril, cuando va a depositar los documentos y a tomar las huellas, pues el pasaporte se supone que se lo van a entregar en julio. Estamos viendo que son seis meses para entregar un pasaporte de alguien que esté en un país extraño y que se va a pasar tres meses sin ese documento. Por supuesto, no es imprescindible porque tienen una identificación que la da el país por razones migratorias, pero si se le presentara la necesidad de viajar fuera de Inglaterra, no tiene documentos. O sea, realmente, la directora de pasaporte, la señora Dina Reynoso, le preguntaron por qué las largas filas y el amontonamiento de gente, y ella dio varias razones. Ella dice que la gente va con familiares. Eso no es cierto porque yo fui con mi esposo a sacar pasaporte en enero, en enero de este año, y no podía entrar. O sea, no pueden entrar dos personas cuando una sola va a sacar pasaporte. Me dejaron entrar porque mi esposo necesita ayuda para realizar diversas cosas, por lo cual me dejaron entrar por esa condición. Es decir, que no es cierto que entran familias enteras. Entra exclusivamente el que está en el trámite. Otra razón que ella dio es porque el edificio lo comparte con migración. Eso ha ocurrido siempre. Entonces, qué sé yo, que hay una mayor cantidad de solicitantes. Por supuesto que tiene que haberlo, porque hay un crecimiento poblacional vegetativo y en esa misma magnitud hay más pasaportes, más la renovación de los que ya tienen. Entonces, realmente hay alguna situación en pasaportes que no sabemos la que es, pero realmente hay una gran cantidad de aglomeración. Hay un momento en que adentro no cabe más una persona sentada, donde hay decenas de sillas y hay muchísima gente en los alrededores, porque se supone que está en la hora de su cita para retiro o para toma de los datos dactilares. Realmente algo está pasando que no es solamente lo que la directora dice. Un caso preocupante que acaba de ocurrir en República Dominicana es el tema de los asaltos bancarios. El último asalto, digamos más lejano, fue en el año 2022, precisamente en Santiago también. La Asociación Bocana de Ahorros y Préstamos en Santiago fue asaltada en el 2022. Y luego ahora, el pasado 24 de mayo, hay un asalto en un banco de reservas también de Santiago. En este el resultado fue trágico, hubo tres heridos. La prensa no ha vuelto a hablar de estos tres heridos y se recuperaron. ¿Qué pasó? O sea, no se ha vuelto a hablar de eso. Hay seis personas tomadas en prisión y se le está conociendo medida de coerción. Hay una parte que están prófugos, porque de un principio se habló de que eran 11 personas, hubo un secuestro de quien llevó, que parecía no formar parte del entramado criminal, en fin. Y lograron llevarse, se habló de cinco millones de pesos que se han recuperado, una parte precisamente con los que tomaron prisioneros. Pero, menos de diez días después, hay otro asalto, en este caso, de una sucursal del Banco Popular, que hay que reseñar que en años anteriores, también había sido asaltada. ¿Qué de común tienen todos estos asaltos? Primero, que se hace en horas de la tarde, digamos que en el momento en que la cantidad de clientes suele reducirse en todas las sucursales y en todos los locales. Otro es vestidos de negro y con pasamontañas, aunque en el último asalto habían unas caras descubiertas que definitivamente no eran caras, eran caretas. De esas caretas que se compran en Amazon o en cualquier lugar, o hasta se fabrican. Dice un amigo mío, muy digital, un joven, que eso, que hay caretas que se pueden hacer con la imagen de cualquiera en una impresora 3D. Bueno, son cosas que los jóvenes manejan con mucha destreza. Es decir, ¿qué es lo preocupante? Es preocupante porque sentir temor de estar en una sucursal bancaria. No podemos llegar a eso, en que sintamos temor con ir a una sucursal bancaria porque no quisiéramos encontrarnos en un asalto. No sabemos cómo vamos a reaccionar.